Buenos días, Fernando, buenos días, Ivete, efectivamente, nos encontramos aquí en la feria del agricultor y el artesano, y vamos a ver cómo está el precio de los huevos, porque cada semana que pasa viene con un leve aumento en los barrios, en colonias, en las pulperías, pero vamos a ver cómo está aquí en la feria del agricultor y el artesano, en donde el huevo, el precio del huevo es un poco más barato. Venga para acá, Pollón, para que hablemos aquí con el amigo que siempre nos colabora con los precios de los huevos, aquí en la feria del agricultor y el artesano, porque en los últimos días ha tenido un repunte en los barrios y colonias, donde se cotiza 140, 130, 120, pero en la feria del agricultor y el artesano es el único lugar en donde se compra un poco más cómodo para los consumidores. Vamos a platicar aquí con nuestro amigo que siempre nos colabora y nos da un poco los precios, cómo está y cómo está llegando también la misma población en este periodo morazánico, para que nos informe. Buenos días, estimadísimo. Qué placer saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo están los precios del cartón de huevo? Bueno, este fin de semana tenemos 114 lempiras en las 30 unidades de huevo grande, sale a 3 lempiras con 80 centavos en la unidad, ¿verdad? 109 lempiras en el huevo mediano, 94 lempiras en el cartón de huevo pequeño y 80 lempiras en un huevo que tenemos en oferta. Es decir que siempre aquí en la feria del agricultor, a pesar que es 114, para 140, 130 que está dando en otros sectores. Cómo no, los precios de la feria siempre son los más bajos de la plaza, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos el día de hoy que la gente venga, tenemos producción para atenderlos, a todos los que vengan. ¿Aquí en la feria del agricultor? Cómo no, aquí en la feria agropecuaria, en frente del Estadio Nacional, donde viene un pedacito de los rincones de Honduras a vender, porque viene gente de Lepaterique, Zorobara, El Pilihuinta, Tumbla, Zabu...